Bueno, no fue posible hacer un enlace con Luis Omar Morales. Mañana más tarde le vamos a leer su nota y los invitamos a leerla en la página de Sonia Franca sobre la llegada de la franquicia de las abejas que hasta hace unos días eran de Guanajuato y ahora serán de León como equipo de básquetbol profesional y a ver si se da esta fusión entre afición leonesa y un equipo más competitivo que los últimos que ha tenido León lamentablemente. Por eso ya vamos a la mesa de interlina semanal para cerrar este programa y me acompañan Carmen Martínez y Javier Bravo de Sonia Franca para revisar los temas de la semana. Javier, Carmen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué empezamos? ¿La política o la seguridad? Yo creo que la seguridad es el tema que ahorita nos ocupa y prácticamente el lunes para acá estamos entregando lo que se puede de una historia que se desmembró a partir de la desaparición de siete salmantinos en la comunidad de Cerro Gordo el viernes. Ocho días. Prácticamente los medios nos dimos cuenta el lunes que es cuando entregan los partes informativos del Ministerio Público. Esa es la vía. Esa fue la parte en la que se supo de esta desaparición porque ingresa la denuncia al Ministerio Público. A partir de ahí sucedieron varias cosas, entre ellas una desconexión completa entre la entidad federal y la estatal porque no sabían si realmente habían sido detenidos o habían sido plagiados por un grupo armado, un grupo prácticamente delincuencial. Pasaron prácticamente cinco días hasta que se dio ya un pronunciamiento oficial lo que habló y reflejó esta desconexión y descoordinación completa que hay entre los poderes. Completa porque no se podía entender exactamente lo que sucede después de una reunión en la que se supone hubo esa conciliación. Y cuando ocurre este hecho muy concreto con un fenómeno que mezcla un delito que es estatal de acuerdo común, como es la privación ilegal de la libertad, con uno que está en este momento investigando la federación, que es concretamente el robo de hidrocarburo. Ese es un último acuerdo que se tomaron, el reforzamiento de los elementos federales en Guanajuato para el esclarecimiento del robo de combustible. Entonces, esto a medias tintas también se empieza a mezclar con una suposición y una información que de hecho viene de adentro de la misma Procuraduría en el que se indica que al menos cuatro personas de las siete que desaparecieron están vinculadas a esta práctica, por lo que el secuestro vendía derivado de una disputa entre dos organizaciones o bien, de acuerdo también a algunas escarceos, todo es extraoficial evidentemente, no hay ninguna información oficial, algunos medios empiezan a dilucidar un poco que la entrega de este hidrocarburo, o vamos, la actividad a la que se dedicaban estos jóvenes era a la venta. Entonces, estaríamos viendo cuatro jóvenes aparentemente dedicados a la venta ilegal de combustible que habrían sido raptados por otro grupo criminal más fuerte, mucho más agresivo, más violento, tomando represalias. Todos son suposiciones. Y tres víctimas inocentes. Y tres víctimas que son completamente inocentes, entre ellos dos menores de edad. Bueno, yo nada más quiero decir que la aparición de Carlos Zamarrito al Procurador de Justicia el día miércoles para informar que no estaban detenidos, sino que estaban privados ilegalmente de su libertad, ocurrió después de dos días de tomas de carreteras. Muy probablemente sin ese ingrediente, Zamarrito no hubiera ido hasta Cerro Gordo a reunirse con los familiares, ¿no? Sí, creo que fue el factor determinante que también fue lo que llamó la atención de los medios locales y nacionales, ¿no? Porque ya también es una noticia que trascendió. Más allá de los hechos de seguridad que hemos estado enfrentando en las últimas semanas, pues ahora se agrega, se agrega esta desaparición, este secuestro, por así llamarlo. Y bueno, la lentitud con la que las autoridades salen a informar que se trató, pues de ahora sí unos jóvenes y personas en calidad desaparecidos y no de detenidos como se manejó en un principio, ¿no? Y bueno, Zamarrito hace esta declaración, después lo cuestionamos también al gobernador Miguel Márquez. Márquez, ¿por qué la lentitud o por qué se habían tardado tanto? Y bueno, como ya es costumbre en el gobernador, remite el tema a Zamarrito, ¿no? Diciendo, pues él es el que tiene que responder. Y lo que aparentemente dice Márquez que está haciendo el gobierno, que bueno, creemos que sí lo está haciendo, es darle apoyo a los familiares, sobre todo a los familiares de estos dos jóvenes, dos menores de edad que habían llegado a parchar nada más las bicicletas hasta vulcanizador donde fueron raptados en la comunidad de Salamanca. Y bueno, son estas dos madres de familia también quienes están haciendo como mayor ruido con el movimiento por la angustia de que sus hijos estén desaparecidos. Yo creo que muy puntual que prevaleció en este caso es el manejo político de un hecho que es concretamente de seguridad y de atención a las víctimas. Las víctimas no fueron atendidas hasta después de las marchas. Las víctimas no fueron, vamos, formalmente informadas, que no estaban detenidos hasta cinco días después. No solamente es el pronunciamiento de los medios, tiene que ver también lo que es la labor de la Procuraduría con las víctimas. Algo que legalmente les compete que es la atención. Por ley, hay una ley estatal de víctimas. Se hizo prácticamente en el contexto de la ley general que se hizo a nivel federal, aquella ley que propuso Felipe Calderón y que se vio obligada a promover, pues también se hizo aquí a nivel estatal y por ley están obligados a atender a las víctimas, a atender a los familiares. No se hizo porque no se tenía la certeza contundente de que estaban o no estaban detenidos. Y ante todo esto, un manejo político. El gobierno estatal, pues preocupado porque no se viera como una negligencia propia y sí como una de la federación. Al final, la descoordinación es de todos. Me decía, fue entre el gobierno del estado, que había dos células del aceído actuando en Guanajuato y que no le avisan a nadie. Eso desconcertó mucho y se supuso que estaban detenidos por uno de estos grupos de actuación del aceído. Pero bueno, pues sí llama la atención que después de la fotografía que se tomaron y las promesas que se hicieron el secretario de Gobernación y el gobernador, su propio vocero salga a filtrar un medio de comunicación que lo llevó en su portada de que no le toman las llamadas en la Procuraduría de Justicia y que lo dejan solo. Entonces yo creo que es un tema delicado. Al gobernador lo alcanza finalmente las consecuencias de su discurso de que esto solo ocurría entre delincuentes y que no estaba afectando a la gente común y corriente, en el caso de Salamanca. Y bueno, en general es un discurso que no se sostenía, aquí lo hemos criticado mucho, pero creo que ya no podrá en adelante seguir manejando esa narrativa, como se dice, sino que va a tener que hacerse cargo de que la inseguridad está afectando a inocentes también y que sí se tiene que hacer algo y apretar el paso. Claro, además el gobernador ya también anunció que el próximo lunes habrá una reunión extraordinaria del Grupo de Coordinación de Seguridad en Guanajuato para hacer una revisión de la estrategia, así lo llamó él. Y dentro de esta revisión se van a estar creando como nuevas propuestas que ayuden a la prevención del delito, pero también a mejorar la operatividad. Y le preguntamos al gobernador cuál es la intención entonces de este cambio y se supone que ya hay una coordinación, se supone que ya se crearon acuerdos. Y él dice que no, que solamente es algo rutinario, que no obedece al incremento de los delitos en el Estado, pero pues creemos que sí es evidente, ¿no? Es evidente que hay un incremento en los delitos. Ayer lo vimos tan solo por la tarde dos ejecutados. Continúa esta ola de violencia y él hacía énfasis en atender tres municipios, que son particularmente León, Irapuete y Celaya. Bueno, yo creo que también deberían atender ahí Salamanca, también tiene bastante índice de violencia. Yo creo que una realidad es que la violencia se desborda y al momento de desbordarse afecta ya a terceras personas. Ya no es una guerra entre uno y otro. El hecho de balaceras que se vienen suscitando en México prácticamente desde 1993, ese fenómeno empieza a hacerse cada vez más recurrente. Balaceras a plena luz del día, intercambio entre bandas, intercambio entre policías y ladrones en lugares públicos, ejecuciones que se hacen en locales comerciales donde hay más gente inocente, ejecuciones donde se hacen en plazas públicas. Vamos, es un fenómeno que empezó a ser más recurrente en el fenómeno nacional y que en Guanajuato prácticamente desde el 2009, que es donde viene la escalada de violencia, sobre todo de manera muy remarcada del 2011 para acá, el incremento en los secuestros, el incremento en la violencia, no solamente incrementa en número, que puede ser un fenómeno que si fuera cuantitativo así de fácil, pues a lo mejor no costaba ni tanto trabajo disminuirlo. Pero el problema es que los casos vienen acompañados y salpican a gente inocente. Y este es un caso muy concreto donde un grupo armado, se habla incluso de varias camionetas, que llega específicamente al lugar donde se expiende la gasolina, que es una vulcanizadora, donde estaban dos niños que iban a inflar las llantas de sus bicis, como seguramente lo hacían de manera rutinaria. Joven, adolescentes, ¿no? Acompañado también, estaba también un joven que también al parecer era cliente de la vulcanizadora, no sabemos si de otra, o del otro giro, no sabemos, eso es prácticamente entrar ya en la especulación, pero sí, la historia que trae detrás de ellos tres, sí indica pues un desbordamiento de la violencia a gente que no tiene nada que ver con los criminales. Un escalamiento, ¿no? Un escalamiento. El primer secuestro colectivo en Guanajuato, ha merecido la atención de medios nacionales que... De por sí, Guanajuato ya está en el ojo del huracán por el aumento de las cifras, la incidencia al alza en las estadísticas de INEGI, de observatorios de todo tipo, etcétera. Bueno, esto viene todavía más a ponernos en el centro de atención, ¿no? Como un estado donde además se conjugan otras cosas, porque crecimiento económico por un lado, buenas noticias, atracción de inversiones, presencia de comunidades internacionales, más el tema de la inseguridad, esto empieza a complicarse como discurso, ¿no? Creo que lo que ya no se puede sostener es la simple versión triunfalista que el gobierno ha mantenido hasta ahora y tiene que empezar a ser más serio en sus cosas, mandar mensajes que tomen en cuenta la seriedad de los problemas y la adultez de la audiencia, del público de Guanajuato, que no necesita que le digan que todo va bien si es evidente que no va bien. Y gente, un común denominador, perdón, un común denominador es el mal uso de la política. A veces es más usado para desactivar temas hacia afuera que para atender la médula de los conflictos, la médula de las víctimas. Entonces, vamos, yo creo que es mucho más adecuado y creo que es mucho más rentable en términos de imagen pública para el gobierno estatal que el procurador, en lugar de esperar tanto tiempo, pues haya recurrido directamente a las víctimas, ¿no? Evitar finalmente estas marchas que no tengan... Hay un cambio de actitud. Vamos, creo que realmente ahí es donde se requiere y el aparato de gobierno, pues, filtrar menos cosas que reflejan más eso, esas ansias por... Yo no fui el que cometí el error, ¿no? Lo cometió el de enfrente, que más bien aplicados a la investigación, aplicados a la atención. Bueno, ya que estamos hablando del gobierno del Estado, vamos a revisar, pues, lo que sucedió después de que se anunciara o se filtrara también, porque el anuncio oficial ocurrió después de que se... se empezó a llegar a las redacciones de los medios la confirmación de que Javier Sabiaga... Y eso también hace aproximadamente ocho días, ¿verdad? Exactamente. Lunes. Javier Sabiaga se separaba del gabinete de Miguel Márquez Márquez. No está claro si él renuncia o si Miguel Márquez le solicita la renuncia. Yo supongo, y esto ya es especulación mía, que es Márquez quien toma la decisión, se la comunica a Sabiaga, y que un poco la filtración proviene del equipo del propio Javier Sabiaga. Quizás un poco ya desconcertado. No conformes con la decisión o con las formas de la decisión, ¿no? Bueno, se abre un largo paréntesis hasta el 30 de septiembre para el relevo formal. Y ya todo el mundo sabe quién va a quedar ahí. Va a quedar el subsecretario, Paulo se llama, ¿verdad? Bañuelos. Así es. Paulo Bañuelos, un operador de programas sociales que trabajó con Miguel Márquez en la Secretaría de Desarrollo Social. Cumple la misma función en el desarrollo agroalimentario y que todo el mundo ve como un agente con las habilidades para mezclar los programas de gobierno con el proselitismo político. Y en su momento, cuando se vengan los tiempos, político-electoral también, ¿no? Bueno, esto dio lugar también a que se pensara si había más cambios, si formaban parte de un paquete o si era una cuestión aislada, ¿no? Candidatos, yo digo que sobran en el gobierno de Márquez que no cumplen los estándares. Tenemos ahí varios programas que están... Bueno, varios programas y varias políticas que están sufriendo la bulia, la incapacidad, la falta de oficio de los titulares de las dependencias. Y me enumeraré rápidamente al secretario de Gobierno que les estallan conflictos por todas partes y crecen en lugar de encauzarse. Al secretario de Salud, que evidentemente no puede con el paquete, que le tuvieron que poner a un subsecretario que haga la chamba, que es el exdelegado del IMSS y también cambiarle la administración. Bueno, esto es una parada estatal, al INIFEC, que empieza el ciclo escolar con retrasos en muchos frentes porque los presupuestos federales bajaron a tiempo, pero aquí no se hace la obra con oportunidad, no se concursa. No se ejerce el recurso. Al secretario de Obra Pública, al que, no obstante sus versiones de que no pasa nada y de que así están planeadas las cosas, pues se le retrasan considerablemente obras emblemáticas como los edificios de gobierno, los distritos de gobierno, y se le van los costos a las nubes, aunque ahora dicen que así estaba planeado y que era una etapa uno, dos, tres y cuatro y quién sabe cuántas más vendrán. O el caso del Hospital de León, que a los poquitos meses de que arranca, bueno, ya no, ya van más de seis, siete. Sí, empezaron en marzo. En marzo, ya tiene retrasos importantes, ya hubo que empezar a darle prórrogas al contratista. Se pensaba que podía estar terminado en septiembre, ya van en diciembre, primero se había dicho que en noviembre, así se la van a llevar, a ver si Márquez alcanza a inaugurar ese hospital antes de que termine su periodo. Bueno, entonces, así están las cosas en el terreno del Gabinete Estatal. ¿Habrá o no habrá más cambios? ¿Hacen falta o no hacen falta cambios? Bueno, yo lo que sí observo de manera general es que el perfil de la gente que Miguel Márquez comienza a ubicar en las dependencias, con nuevos titulares, creo que esto comenzó con mayor remarcación cuando nombra a Diego Sinueva Rodríguez en la Secretaría de Desarrollo Social. El corte que tienen son más de estrategas políticos inclinados más a atender estas famosas redes, ubican muy bien, son estrategas para también ubicar muy bien los beneficiarios de los programas sociales. Creo que tiene que ver con un perfil mucho más político, mucho más encaminado, menos técnico y quizás con mayor facilidad de cercanía. Vamos, tenían este tipo de perfiles y el cambio de uso de vía que creo que confirma ese nuevo perfil que buscará yo creo que Miguel Márquez al finalizar su sexenio, si no para una aspiración propia o, digo, para preparar el camino para la elección, si al menos para cerrar bien. Porque si algo le quedó claro es, yo creo que ese perfil tan retobón, por decirlo de una manera coloquial, un perfil retobón que tenían, yo creo que dos secretarios que en lugar de resolver problemas, pues se caracterizaron por empeorarlos, que era el propio Javier Usaviaga, que se enfrentaba con los campesinos a cada momento, cada vez que había un cambio o alguna variación en los precios de los granos, él tenía siempre una puerta cerrada, porque era una puerta cerrada, sentenciaba generalmente que eran las condiciones del campo y que si antes de entrarle al negocio no sabías, pues era tu problema, pero debiste haber conocido que había variaciones en el clima, que había variaciones en las plagas, etc. Y Antonio Salvador, que ese me parece el más preocupante de todo porque su principal función precisamente es tender los puentes políticos y él se le indigestó muchísimo durante todo el lapso que llevamos, se le ha indigestado muchísimo el tratamiento de los conflictos ya graves, ya hablamos de bloqueos carreteros, no podemos olvidar esa forma tan, diría yo, errática de tratar con los campesinos cuando estaban ellos bloqueando carreteras estatales y federales, prácticamente se fue a enfrentar con ellos, ya hay de cara a cara, después vienen los conflictos con las cajas populares, donde de plano no tuvo una participación asertiva, incluso mucho más errática, donde ya empezaba a haber una suerte de sabotaje incluso al mismo gobierno, vamos, evidentemente no intencional, no creo que él haya tenido intenciones suicidas cuando enfrentaba estos problemas, pero sí le afectaba muchísimo en la política y en la imagen que tenía el propio gobierno del Estado. Entonces creo que ese tipo de ajustes, aunque tardíos, aunque tardíos, Miguel Márquez está dándose cuenta de que son necesarios. Sí, además la personalidad de estos dos secretarios y exsecretarias, ya no es que usted usa Viaga, no son como muy agradables, son así como más serios, como más retraídos, más retrasados, sí, no son sociales, entonces justamente contrasta con el perfil, por ejemplo, ahorita de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que está en una secretaría que es la que da como, o la que permite que desde el gobierno del Estado se puedan tender puentes, se puedan preparar como terreno de manera que... Bueno, regala dinero. Sí, pues regala dinero, el apoyo social, el apoyo social, pero me refiero a tener la cercanía con los ciudadanos para que se gane la aprobación del gobierno, como dice Javier, ya sea desde que Márquez salga bien evaluado y continúe siendo bien evaluado y bien aceptado en el puesto en el que esté posteriormente, si tiene alguna aspiración o no, o simplemente como exgobernador de Guanajuato, pero pues también para el partido político, hemos estado viendo cómo se va haciendo pues una serie de estrategia ya bastante social, socialera, socialona, con el programa Impulso. El campo también es otro factor muy importante pues para conseguir votos o para conseguir la aprobación de los ciudadanos, que son como los terrenos más... donde se pueden obtener más votos o mayor aprobación. Entonces seguramente... Campos de cosecha. Sí, campos de cosecha electoral, más que nada, sí, campos de cosecha electoral y por otro lado pues también con los programas sociales, que es donde se reciben muchos apoyos. Aquí el tema es, ¿Márquez quiere reordenar su gobierno, superar algunas de las deficiencias que se han visto a lo largo de estos tres años, ya tres años y fracción, o casi cuatro ya, el 26 de septiembre se cumplen cuatro años, o quiere llevársela ahí más o menos y pensar en términos de cómo fortalecer sus planes políticos, sus previsiones políticas de cara al cierre? Porque pueden tronar las tuberías también, o sea, en la última parte del sexenio con menos capacidad de maniobra, con menos poder, con menos expectativas de futuro. También algunos secretarios que no hayan dado el ancho pueden convertirse en dolores de cabeza muy serios. No sé si lo que están pensando también, porque luego ocurren los gabinetes, que ya todos están pensando cómo dar el brinco al siguiente y empiezan a hacer pre-campañas y se suman al que creen que es el tapado y empiezan a moverse en ese sentido y se distraen de la actuación objetiva que implica el ejercer el presupuesto público. De por sí, algunos andan muy distraídos desde el principio, en el caso del secretario de Salud, por ejemplo. Entonces, es apretar filas, mandar señales de que el que no dé el ancho se va. Bueno, me falta la Secretaría de Desarrollo Económico, donde también Guillermo Romano Pacheco dista mucho de la eficiencia y el activismo y la proactividad de Héctor López Antillano. Y más bien parece rehen de sus subsecretarios, que por cierto no designó él. Bueno, pues es la tesitura que Marquez tiene. Manda señales de que todos alineados y todos marchando derechitos y entregándole resultados o deja que se le descomponga el gabinete y que cada quien haga lo que quiera, que siga la anarquía feliz, sabiendo que no va a haber sanciones. Y que recuerde perfectamente que en la memoria colectiva lo que queda de un gobernante es precisamente la recta final. Sí. Digo, a menos que tengan escándalos tan fuertes como una Casa Blanca y cosas de ese tipo, sí se quedan como desde el inicio, pero prácticamente, digamos, en la recta final ya lo que son servicios públicos, programas sociales, las mismas obras que queden pendientes que crucen al otro sexenio, muchos incluso aprietan el paso y al final para inaugurar todo lo que se pueda para abrogarse ese crédito, ¿no? Y seguramente yo creo que no será la excepción con Marquez. También seguramente lo que quiere hacer con el Hospital General de León, que lo termina antes. lo más pronto posible. Pues sí, pues lo de una empresa chapaneca y una empresa que es, digamos, como una hermana pequeña de Ica y que han con muchos problemas, vamos a ver ahí qué pasa, porque tampoco es alguien con sobre los que puede ejercer mucha presión. Pues ojalá. Como si fueran empresas locales, ¿no? Pues ayer sí los regañó, les dijo que había que ponerle mayor intensidad a la construcción, a la obra, y que escucharan bien que tenía que estar en diciembre. Muy bien, lo dejamos aquí para concluir ya esta interlínea, la revista semanal y la semana. Gracias por acompañarnos aquí. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 13 horas. Soy Arnoldo Cuellar, mis compañeros David Bravo y Carmen Martínez. Les agradezco mucho su participación. Nos vemos. Descanse. Use el fin de semana con provecho y aquí nos vemos el lunes.